Hola, hiciste clic en Caldas, territorio de oportunidades. 3.8 billones de pesos será la inversión en la transversal del café que conectará Manizales con Mariquita. Conectar a los departamentos del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima es la apuesta de la transversal del café. Un mejoramiento de la vida actual con algunos elementos nuevos que implican la construcción de variantes y de viaductos. Las variantes de Fresno, de Padua, del viaducto de Mesones. Los recursos serán generados por recaudo de los peajes de autopistas del café y la instalación de un nuevo peaje entre Caldas y Tolima. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Pedraíta, instaló el primer periodo de sesiones ordinarias en el recinto de la Asamblea de Caldas. Un proyecto de ordenanza para incorporar recursos del balance al presupuesto de Caldas es el primer asunto que debatirá la Asamblea este año. Va a presentar un proyecto para reformar el presupuesto e incorporar lo que se llama recursos del balance. Es decir, aquellos recursos que por efectos de un sobreingreso o por efectos de su ejecución sobraron y se tienen que incorporar al presupuesto. Durante la instalación de las sesiones ordinarias, el gobernador destacó que este año será de más ejecuciones. Este año va a ser muy productivo porque la verdad hay una muy importante cifra de recursos destinados a superar muchísimas problemáticas del departamento en materia de vías, de educación. Cuatro empresas de los municipios de Neira, Palestina y Villa María quedaron seleccionadas dentro de las empresas de alto potencial de Manizales Más. 82 empresas se presentaron a la convocatoria que realiza el programa de emprendimiento con el apoyo del gobierno de Caldas a través de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación. Son empresas que le van a apuntar al desarrollo de esos municipios, al crecimiento, a la transformación, a la generación de empleo. El gobierno de Caldas a través de esta dependencia ha sido un aliado estratégico en la consolidación del emprendimiento en la ciudad y en el departamento. La Secretaría de Desarrollo ha sido un aliado muy comprometido, muy permanente de Manizales Más. Ampliar la cobertura de Manizales Más a más municipios de Caldas se convierte en una oportunidad para que las industrias de la región crezcan en ventas y generen empleo. El proyecto Ondas quedó entre las 15 iniciativas seleccionadas de la convocatoria de regalías bien invertidas. Este programa beneficia alrededor de 40 mil estudiantes. El proyecto de Ondas Caldas quedó entre las 15 iniciativas seleccionadas en la categoría de innovación social en el concurso de regalías bien invertidas que realiza el Departamento Nacional de Planeación. Para nosotros es importante que nuestros niños, nuestras próximas generaciones se estén formando en procesos de innovación. Por ello la importancia también que se esté concursando por un proyecto de innovación social por su aporte a las diferentes dinámicas de las economías. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook Gobernación de Caldas, Twitter Arroa Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades